Que pedo cabrones, ya estamos en un nuevo video de GTA Online y esta vez estamos en Sumo Remix 4 chicos, el mapa que yo les debía porque nos saltamos, acuérdense, nos saltamos del 3 hasta el 6 parece ser, no me acuerdo, creo que si, creo que si, o sea, si nos saltamos del 3 al 6 y bueno ya les traje el mapa 4 para que no digan 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 que no digan. Para que nadie les cuente y bueno aquí estamos con Carros Super, o sea estos mapas de Sumo Remix se puede jugar con los coches que tu quieras, o sea el tipo de coches que tu quieras, por ejemplo si los quieres deportivos, quieres jugar una ronda, una partida con coches deportivos pues le pones coches deportivos, bolidos, camionetas, en este caso escogimos Super, bueno yo no los escogí, los escogió el anfitrión, no obviamente, pero bueno chicos vamos a darle, a ver donde esta, ya esta, ya esta, ya esta, vale entonces bueno vamos a darle Con este super carro que me encanta, o sea este es el, este es el, no, no se que carro sea este, pero bueno, me gusta, me gusta, por cierto chicos estamos con un suscriptor llamado John The Dead, de hecho es el que estaba ahí que alcancé a golpear y lo metí, vale, estamos con ese wey de suscriptor y pues nada más, no, los demás, los demás son gente aleatoria que no se que están haciendo tan despiertos porque estamos jugando esto en la mañana, vale, entonces bueno, vamos a darle, vamos, 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 Corremos, a ver chicos, eh, que hacemos aquí, vale, somos 4 contra 12, eh, o sea, esos weyes de por si, no, de por si empezaron 3 porque se empezó saliéndose 1, o sea, 1 se salió, no se por qué se salen, o sea, que pedo, para que todo este igualitario deberían de quedarse, pero bueno, no pasa nada chicos, no es gran diferencia tampoco, vale, vale, uy, mi compañero lo sacan, eh, mi compañero lo sacan, pero se vuelve a meter, no, se vuelve a meter, yo creo que si, pues nadie muere, aquí nadie muere, vale chicos, pues vamos a dar, a ver, John the Dead, compañero, como te explico que, que, que no vas a ganar, o sea, estás en el equipo contrario a mi, entonces significa que no vas a ganar, si estuvieras conmigo, pues obviamente ganarías, compañero, ganarías, pero bueno, no lo vas a hacer, compañero, no lo vas a hacer, vale, 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 a ver, aquí que hacemos, tenemos que ganar altura, o sea, esto es una técnica muy buena, irse para acá y ganar altura, vale, y así los podemos sacar, no, no me digas que me quedo fuera, no me digas que me quedo fuera, no me digas, 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 por favor, no puede ser chicos, por la tontería de irse para arriba, o sea, yo quería irme arriba, y desde arriba, pues obviamente la fuerza cinética del coche, es que tiene más empuje, ¿no? O sea, yo soy físico, güeyes, no, no es cierto, no, pero bueno, ese es el, el punto, ¿no? Que un coche es más fácil empujar a otro coche que está abajo en una empinada, y pues es más fácil empujarlo, ¿no? Que un coche que empuje otro coche hacia arriba, no sé, no sé si me entiendan, pero yo me estoy entendiendo perfectamente, en fin chicos, está este güey que se llama Long Killer, y confiamos en este güey, de hecho son dos cabrones los que estamos, los que están en mi equipo aún, y están contra John The Dead, que es el equipo contrario, aquí, si alguien se queda con John The Dead, es fácil ganar, o sea, es fácil ganar, simplemente alguien se tiene que quedar con John The Dead, y ya está, y el otro va por el punto, y, y nadie pierde, o sea, bueno, nadie pierde más que John The Dead, ¿vale? Entonces lo que tienen que hacer es irse uno contra ese güey, no dejarlo que avance, pueden detenerlo, o ya incluso en casos más extremos, pues tirarlo, ¿no? O sea, tampoco es mala onda, tampoco es mal pedo, porque si no fuera así, pues no fuera una plataforma abierta, ¿no? O sea, sería más cerrada, y no habría tanto problema, pero bueno, uy, 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 vale chicos, confiamos en mis compañeros, ¿eh? No, 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 alguien que vaya por John The Dead, porque si no, no, ya se está encarregando, ya se está encarregando, ya se está encarregando, no, no, es que yo lo sabía, yo lo sabía, es que yo lo sabía, yo sabía que eso iba a ser John The Dead, ese güey como le, es que le dieron espacio, o sea, alguien debió haber ido por él, aunque se hubiera eliminado, no importa, o sea, con que se elimine John The Dead ya ganaron, o sea, no, o a alguien se hubiera sacrificado, Tomos iba a ganar la partida, bueno, la ronda, pero bueno, nadie lo hizo, y ahora estamos pagando los platos rotos todos, porque ahora es uno para uno, y las probabilidades se dispersan, 50-50 chicos, 50% y 50%, a ver quién es el que gana, Pero bueno, de momento nadie se elimina, son amiguitos, a ver John The Dead, John The Dead le cogió la espalda a mi compañero, ¿eh? O sea, como alguien aquí, en este modo de juego, te coja la espalda, o sea, Si se ponga atrás de ti, pues obviamente tienes las de perder, porque te la puede liar en cualquier momento, desde el momento que tú te frenas para ir por el punto, y quedarte, hasta el momento que él te puede hacer la técnica de los policías, ¿no? La técnica de los policías es que vas tú andando, y te pegan por un costadito, no, 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 dime que... Vale, 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 ¿quién le van a dar la ronda? Vale chicos, nos dieron la ronda a nosotros, o sea, eso es bueno, Pero bueno, no, no, no sería correcto, de hecho lo que debería hacer Rockstar, como ya lo he dicho, es que, es que pongan aquí, por ejemplo, el que esté más cerca del punto es el que gane, Pero bueno chicos, vamos para la siguiente ronda a ver qué pasa, pues bueno compañeros, ya estamos en la ronda 2, ¿vale? La ronda pasada la ganamos nosotros, pero como yo decía, Debieron haberle dado la ronda a aquellos güeyes, ¿por qué? Porque John The Dead estaba más cerca del punto, bueno, eso, eso debería de tomarlo en cuenta Rockstar, no significa que así sea, Pero bueno, así, así lo debería de hacer Rockstar, que el que esté más cerca del punto, aunque los dos hayan muerto, el que esté más cerca, el que haya estado más cerca del punto, Es el que se lleve ese punto, o sea, esa ronda ganada, pero bueno, no, no lo hace así Rockstar, o sea, creo que nos la dio a nosotros porque yo fui el anfitrión, Yo fui el anfitrión de este modo de juego, entonces nos la dio a nosotros, porque pues obviamente, creo que sí, creo que así es siempre, ¿no? Si quedan empatados en algo, siempre les va a dar el gane al anfitrión, entonces eso es algo malo, porque pues en algunos juegos se puede bien desempatar de este modo, O sea, quien haya estado más cerca del punto es el que se lo lleva y ya está, y no se meten en problemas, pero bueno, yo creo que Rockstar todavía no la piensa así, Aunque debería de pensarlo, ¿eh? Porque pues él, él, él debió haber ganado, John the Dead, porque estuvo más cerca del punto, pero bueno chicos, ya paramos de comentar esto, Uy, loco, madre mía, que nadie me empuje, que nadie me empuje, por favor, por favor, uy, 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 ese güey, por intentar empujarme ahora se cayó, vale, sí, 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 petó, 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 por eso mismo chicos, Porque me intentó, me intentó tirar, y pues yo me moví, lo esquivé, y ese güey fue contra mí, y pues nada, o sea, no, no se pudo detener, Pero bueno chicos, vamos a darle, ya somos 4 contra 2, o sea, esos güey son 2, de por si eran uno menos, pero ahora que se eliminó un cabrón, pues ahora somos más, Ahora se eliminó otro cabrón, solo queda uno, ¿eh? De su equipo, solo queda uno de su equipo, madre mía, la que le vamos a meter a este güey, madre mía, o sea, ya es para que lo eliminemos, ¿eh? Ya es para que lo eliminemos, de hecho, no hay que dejarlo pasar, de hecho, si puedo, si puedo, voy a tratar de no dejarlo pasar, o sea, eso es lo que voy a intentar, vale, a ver compañero, ¿qué pasa? Crack, crack, compañero, no, 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 compañero, a ver, aquí no vas a llegar a ningún lado, uy, uy, se me escapa, se me escapa, se me escapa, vale, 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 chicos, no sé si llegue, creo que sí llega, Creo que sí llega, pero bueno, esta va a ser la última, la próxima lo vamos a tratar de detener bien, vale, vale, mis compañeros se quedan fuera, ¿eh? Mis compañeros los tontos se quedan fuera, vale, 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 no, se meten todos, se meten todos, qué bueno, qué bueno, qué bueno, somos 4 contra 1 todavía, La que le vamos a meter a este señor, ¿eh? La que le vamos a meter a este señor, madre mía, lo que se espera este güey, ¿eh? Vale, 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 bien, 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 aquí es quedarse con él, o sea, vayan los demás o vaya uno al punto y otros güeyes nos quedamos con él, pero bueno, ya esos güeyes, como no hay nadie en el punto, tengo que ir yo, o sea, ese es el problema Ah, sí, sí, está mi compañero, vale, está aquí mi compañero, y el morado no le va a dar tiempo, no le va a dar tiempo, mira, 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 jaja, ese es el punto, chicos, atrasarlo lo más que se pueda Pero bueno, chicos, esto no se queda aquí, vamos por otra rondita, ¿qué les parece? Pues bueno, chicos, ya estamos en otra rondita más, y vamos a ver qué tal se nos da, porque, bueno, estamos en otra partida, o sea, no estamos en el mismo mapa que hace rato, estamos en otro mapa, entonces, bueno De hecho, este mapa ya lo había traído al canal, solamente que eran camionetas las que teníamos, pero bueno, vamos a darle, de momento no quiero entrar a la zona, eh Voy a ir un poquito más lento de lo normal, de hecho, estoy acelerando como con flojera, ¿no? De este, este tipo de acelero cuando dices, madre mía, no quiero manejar, te lo juro Y nada más vas pisándole con la uña, pero bueno, John D.D. se acaba de ir, o sea, somos uno menos en nuestro equipo, yo creo que ese güey lo sacó, porque, porque, pues, obviamente, si se sale casi al principio de la partida Es porque, pues, lo sacó, normalmente, pero bueno, chicos, eh, somos siete contra seis, nosotros somos seis, acaba de morir otro compañero mío, qué lástima, qué lástima Parece ser que esta partida ronda la vamos a perder, pero bueno, chicos, o sea, digo partida ronda, porque solamente vamos a jugar una ronda, o sea, lo pusieron creo que a tres rondas, yo no soy el anfitrión Pero solamente vamos a jugar una rondita, o sea, nada más para ver si podemos terminar victoriosos en este video, ¿no? Vale, vamos a darle, a ver, a ver, compañeros, aquí, de momento, nadie explota, o sea, aquí tampoco nadie va a explotar Bueno, sí, explotó, y un compañero mío, eh, o sea, esos güeyes están enteritos, son siete contra cuatro, chicos, o sea, bien se pueden quedar dos contra uno Y nos ganan, eh, o sea, si se quedan dos contra uno, nos ganan, o sea, me refiero a que dos de esos güeyes intenten liársela a un compañero mío Y nos la lían, o sea, normal, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si podemos ganar esta partida ronda, como digo, partida ronda, porque solamente vamos a jugar una ronda Uy, se muere ese güey, eh, uy, estuvo a nada, a nada de morirse, vale, se acaba de morir uno de morado Y se acaba de suicidar uno de naranja, eso nos viene normal, ¿no? O sea, no nos viene bien, ni nos viene mal, porque, pues, de todos modos, es uno por uno, vale, vale Pero ahí se queda ese güey, yo creo que ya no llegan estos cabrones que se quedaron atrás Porque ya la plataforma ya se va a cerrar, ya, ya, cada vez está más pequeña y el tiempo ya ha pasado Vale, a ver, yo no me quiero meter de primera, no, 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 no me van a empujar, no, 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 no Va a llegar la gente, eso, eso, eso pensé, eso pensé, vale Se mueren tres de naranja y uno de mi equipo, ojo, 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 ojo Que quedamos tres de naranja contra dos morados, o sea, ya está más igualitaria la cosa Aunque no termina de ser igualdad, ¿verdad? Porque son más sellos, ¿vale? Está más equilibrada, un poquito más equilibrada que 7-4, la verdad A ver, de momento, pues, yo no me voy a ir a la zona Vale, vale, me estoy quedando sin tiempo, chicos, me estoy quedando sin tiempo La acabo de cagar, la acabo de cagar, vale, vale, sí llego, ¿no? No me digas que no llego, no me digas que no llego, por Dios Te lo juro que... Madre mía, madre mía, vale, vale, y saqué a uno Y saqué a uno, o sea, me metí en el último momento y saqué a uno Vale, chicos, me quedo contra este güey, me quedo contra este güey Madre mía lo que vamos a tener aquí, ¿eh? Yo no sé qué hacer con este cabrón, o sea, nunca me ha pasado que me quede uno contra uno ¿O sí ya me ha pasado? No me acuerdo, no me acuerdo si ya me ha pasado Pero bueno, no sé qué vayamos a hacer ¿Qué sería lo mejor? Vale, de momento voy a ir por él A ver si lo puedo tirar, uy, cómo lo agarré, ¿eh? Y no lo moví casi Vale, chicos, este güey no me va a dejar en paz, o sea Hay que tener mucho cuidado, este güey se ve Por algo sobrevivió, ¿no? Porque se ve que juega bien Si no, no hubiera sobrevivido hasta el final Vale, chicos, vamos a darle, vamos a darle A ver, a ver, compañero Ven para acá que te voy a explicar una cosita, ¿eh? Ven para acá que te voy a explicar una cosita Y es que a mí no me la vas a liar, compañero A mí no me la vas a liar, yo voy a hacer que te la lie El que gane, el que resulte victorioso En esta partida ronda Compañero, no, te vas a quedar fuera, compañero Te vas a quedar fuera Bueno, en esta no, en esta te voy a dejar vivir Para que veas que no soy tan malo Te voy a dejar vivir, pero ya en la siguiente te voy a sacar, compañero Aunque te duela, ¿eh? De momento, mira, se la voy a tratar de liar Y rápido, yo ahorita que... Más o menos debo de medir el tiempo Para que yo me pueda dar la vuelta y me pueda ir Pero bueno, ya no se la terminé de liar Porque ese güey me tenía ganado el frente, ¿no? O sea, ese güey ya nada más le tocaba acelerar del frente Y pues yo me tenía que dar la vuelta Entonces no se la podía liar Como yo quería Pero bueno, chicos, vamos a esperar a este güey Aquí me va a querer tirar, ¿eh? Me va a querer tirar conforme yo me dé la vuelta Pero bueno, no lo voy a dejar Vale, no, 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 no me tira, no me tira Pero yo tampoco lo tiro O sea, uy, uy, uy Está tenso la cosa La verdad está tensa la cosa A ver, a ver, compañero ¿Cómo te explico que no vas a pasar? ¿Cómo te explico que no vas a pasar? No, 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 no Lo tengo más claro que el agua O sea, se la voy a liar en ese momento Uy, no, 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 no Está acelerando mucho, ¿eh? Pero bueno, ya le gané la espalda Eso es bueno Tienes que ganarle la espalda Para que puedas ir a retacharte con él Pero bueno, si se quita Pues obviamente ya no puedes hacer nada Uy, no, no, me va a dejar fuera el güey Vale, vale, métete rápido, Zon Vale, me metí, me metí, me metí Perfecto, chicos Perfectísimo Aquí hay que saber conducir, ¿eh? O sea, no nada más es tirar por tirar O sea, aquí, por ejemplo Si yo no hubiera hecho esa maniobra aquí Al final no me hubiera metido O sea, las cosas como son Vale, vale, hay que rebasar a este güey Vale, uy, le voy No, me frenó, me frenó, me frenó Vale, chicos Esta tormenta yo creo que ya no cabemos los dos, ¿eh? Yo creo que aquí ya no cabemos los dos Compañero 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 No, 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 no No vas a entrar, no vas a entrar No vas a entrar No, 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 no No vas a entrar, compi No vas a entrar No Loco, es buenísimo ¿Vieron esa? O sea, yo me estaba Alardeando de mi jugada Y ese güey acaba de hacer una jugada tremendísima Loco, ¿vieron eso? ¿Cómo se metió derrapando En último minuto? O sea, se metió Y se acabó la tormenta Madre mía Ahora muerte súbita, chicos Muerte súbita significa que esto se va reduciendo Para quien no lo sepa Y bueno, al final termina siendo una bolita muy grande Y quien se elimine ya ahorita Quien se salga Pues ya queda fuera, ¿no? A ver Ya, ahora sí Quien se salga Queda fuera O sea, se muere Perdón Vale, vale No, yo ya le gané el centro Yo ya le gané el centro Aquí no me mueve nadie No, no, no No te pongas al lado mío, compañero Vale, yo tengo más centro que ese güey Yo tengo más centro que ese güey No, 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 no Me intenta apujar No, no, no Compi Compi, compi, compi Por favor Compi, compi, compi No, no, no Qué falta de respeto, compi En serio No, 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 no Chicos Chicos, no sé quién vaya a morir Esto es épico, ¿eh? No, no, no Por favor, compi No me saques No me saques No seas cruel Es un video, compi No No, no, no ¿Quién va? No No sé quién está en el centro Loco Madre mía, loco Nos explotamos los dos Pero él explotó primero Yo debí haber ganado a huevo A huevo No manches Lo más épico, loco Lo más épico Que me ha pasado en este juego, ¿eh? Lo más épico, en verdad Madre mía Pero bueno, chicos Qué buen cierre de video Te lo juro Qué buen cierre Pues nada, chicos Lo vamos a dejar aquí Espero les haya gustado En verdad, dejen un like Por ese tremendo final Súper épico O sea, estábamos los dos parejitos Y yo no sabía quién iba a ganar O sea, pero Al parecer yo estaba más en el centro Por unos milímetros Y yo exploté Después de ese wey Pero bueno, chicos Pues nada, como he dicho Aquí lo vamos a dejar Espero les haya gustado Si les gustó Dejen su like Suscríbanse al canal Si aún no lo están Y nos vemos en el próximo capítulo